Soy libre para ver, soy libre para mirar, soy libre para sentir, soy libre para vivir. ¿Y tú quieres ser libre? Con cirugía Láser Eximer llega la libertad sin anteojos. En tan solo unos minutos, con Láser 100% sin cortes, vas a ser libre para siempre. Doctor Fernando Arapa, Sucre, Azurduy 602 Esquina Oruro, Potosí, Transversal Chayante sin Número, Zona del Triángulo Productivo.